¡Este tobogán triple es lo mejor que pusieron en esta ciudad! ¡Esto hace que sea tres veces mejor! Aunque solo dos de los toboganes se pueden usar, nadie está tan loco como para tirarse del super alto. ¿Qué estamos esperando? ¡El último al bajar es un poco miedoso! A ver, si me inclino y cruzo los brazos, pasaré la resistencia y... ¿Por qué no te tiras? No me digas que eres un poco miedoso. Es mi diente. Me duele mucho. Deberías ir al dentista. No, al dentista no. ¿Sabes qué? Tienes razón. Debería tirarme. Me ayudará a olvidarme del dolor. Sí, ya me siento. ¡Buena técnica! ¡Quiero probar! ¿Estás bien, Tom? Me dolió un diente ahora. Me duele el trasero también. Muy bien. Se acabó. Te llevaré al dentista. ¡Vale la pena! ¡Espera! ¿Olvidamos apagar el horno? ¿Revisamos? ¡Vamos! No, 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 no. No le tengas miedo al dentista. Mira, Ronnie de la tropa Scout está aquí. Hola, Scout Leader Tom. Hoy el dentista me saca el último diente de leche. El pequeño no quiere rendirse. Ajá. Ah, qué bien, Ronnie. No, tienes miedo, ¿no? No le tengo miedo al dentista. Los dentistas me llaman Tom el Valiente, el rey del Castillo Coraje. ¿Impresionada? ¿Qué cambio a cómo estabas camino aquí? ¿Nervioso? Te hice una broma, nena. Solo te dejé ver mi lado vulnerable. Estoy tan fresco como una bolsa de cosas congeladas. ¡Sí! ¿Tom? ¡Ah! Ronnie estaba primero. Debería entrar antes. No, le gustan llegar unas horas antes para estar seguro. Bueno, está bien, bien. Porque yo también estoy listo para él. Caminaré por el consultorio y... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No puedo hacerlo! ¡Ah! ¿A dónde va Tom el Valiente? Seguro será valiente en otra parte. Tom, parece que tu verdadero problema es el miedo. ¿Y si te hipnotizo para que no tengas miedo al dentista? Hank, eso solo funcionaría si fueras hipnotista. Y no lo eres. ¡Ah! ¡Hank no lo es! Pero el que conoces como Hank, una vez viajó por el mundo como el gran Hank Arino, maestro hipnotista. ¡Wow! Eso supera a un hipnotista común. Tom, quizás Hank realmente pueda ayudarte. El ánimo está en el aire. El gorro hipno está en la cabeza. Y el gran Hank Arino está en la casa. Genial. Te quiero avisar que soy bastante fuerte, así que quizás sea difícil hipnotizarme. Duerme. Sí, te soy honesto. No lo siento. ¡Uh! Duerme. Como dije... ¡Escucha mis palabras! ¡Ya no tienes miedo! Yo ya no tengo miedo. ¡Puedes ir al dentista porque eres valiente! Yo puedo ir al dentista porque soy... ¡Valiente! ¡Oh! ¡A Karino todavía lo tiene! ¿Qué les pareció eso, chicos? ¿Chicos? ¿Eh? Tom es valiente. Tom puede ir al dentista sin problemas porque es valiente. ¡Uh! Tengo que reducir un poco de mi poder hipnótico. ¡Oficina del dentista! Toma dos. Arreglemos este dolor de muela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira ese miedoso! ¡Guau! Realmente no tienes miedo. No. Será fácil. Y después de esto podré comer. Ronnie Burstead, el dentista te está esperando. ¿Puedo atenderme a mí primero? Bueno, pasa. ¡Sí! Ronnie, probamos otra vez mañana. ¡Eso es! ¡Bueno, está bien! ¡Suerte, Tom! ¡No la necesito, amigo! ¡Porque esto va a ser asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Es broma! ¡Ja! ¡Fue genial! El dentista hubiera terminado antes, pero le dije que me revisara los otros dientes también, ya que estaba aquí. ¡Ja, ja, ja! ¿A la señorita linda le gustaría un dulce? ¡Oh! ¿De dónde lo sacaste? Tienen una caja secreta solo para los pacientes más valientes. ¡Espera! ¡Deberíamos festejar el arreglo! ¿Quieres ver esa película Cuchillo de Sangre 7? Ah, realmente no. Es la película más tenebrosa jamás hecha. ¡Entonces tengo que verla! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Aquí estoy en el techo! ¡No! Es igual que el piso, pero más divertido. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso es muy peligroso! ¡No deberías hacer eso! ¿Quieres decir que debo hacerlo hoy y cada día después? ¡Ja, ja! ¡Uh! 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 Esto está mal. Tom estuvo así todo el día. Hasta tomó el autobús. Eso no tiene nada de malo. El autobús es una forma barata de viajar. Además, reducen el tráfico. No. Subió al techo del bus y viajó ahí. ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Díganme que vieron eso! ¡Sí! ¡Fue aterrador! ¡Te vas a lastimar si no dejas de actuar así! ¿Qué pare? ¡No creo! ¡Yo recién empiezo! ¡Háganse a un lado, amigos! ¡Tengo emociones que vivir! Bien, chicos, estoy por bajar del nuevo tobogán No del pequeño, no del mediano ¡Sino del doble diamante negro, milículo y alto! ¡No lo hagas, Tom! ¡El tobogán alto es solo de decorado! Me alegro que estés aquí para verme bajar con la patineta ¡Y ojos pendados! ¡Mientras llevo el casco en el trasero! ¡Oh, no! ¡Hank, tienes que hacer algo! Sí, el gran jacarino empezó esto y el gran jacarino debe terminarlo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hank! Bueno, Tom, es hora de que te deshipnotice ¡Oh, Hank! ¡Duerne! 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 ¡El miedo no siempre es malo! ¡Duerne! ¡Un poquito de miedo puede evitar que hagas cosas muy tontas! ¡El miedo puede! ¡El miedo puede! ¡El miedo puede irse de aquí! ¡Oh, no! ¡Tom no me deja formar un hipno de acción! ¡Será valiente el resto de mi vida! ¡Maldigo estos inútiles hipnodedos! ¡Tom! ¡No tendrás el resto de tu vida si no te detienes ya! ¡Tom! ¡Tom! ¡Ahh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Voy a extrañarlo tanto! Pobre Tom. ¡Era mi mejor amigo! Pero... Tom va a volver pronto, ¿no? Y nos reiremos de esto cuando lo haga ¿No? No, Ginger Me temo que solo ven Enterprises ahora Porque Tom está... Está muerto ¿Muerto? No, 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 no puedo estar muerto Lo único que quedó de él fue su casco ¿Qué? Chicos, aquí estoy Mírenme Mírenme Fue demasiado valiente para este mundo Y ahora no está Todo porque le saqué el miedo con hipnosis Es mi culpa Yo también te culpo, Hank A ti ya Al dolor de muela No puede estar pasando Debí escuchar a mis amigos ¿Cómo pude ser tan estúpido? Ya no quiero ser valiente Quiero tener miedo, quiero tener miedo Quiero tener miedo, quiero tener miedo Listo, Ben Es suficiente ¿Ah? Bien ¿Alguien finalmente aprendió la lección? Ben Puedes verme Todos podemos verte No estás realmente muerto Mira Estoy vivo Tengo otra oportunidad Estoy vivo Los hipnotistas tenemos un dicho A veces el paciente debe deshipnotizarse solo Me salvaste de mí mismo Y no lo olvidaré De ahora en adelante seré el más cobarde de todos Basta de riesgos, de trucos Y sin duda Basta de detestas ¿Cómo bliveras también? ¡¿Cómo menos que ver la lección se deshalb es tan Sociestadopla comprende! ¡Nos vemos! No estás seguro Ni acto No estás seguro Qué mal �希 Gracias.